Hola chicos, bueno el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, se les comenten mejor el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy aquí en Chacalay? Pero si me acuerdo que estoy muy emocionado de jugar este juego Contrato con Adidas Ya, estoy en contrato pendiente porque Yo quería escuchar la última oferta que tenía Por eso fue que quedó en contrato pendiente con ellos Ahora, yo creo que hubiera sido Nike una mejor opción Dentro de las opciones que tenía Me parece, ahora si lo pienso bien, si hubiera sabido que Nike Cuando comienza el juego te preguntan cuál es tu marca favorita Ahora, claro, mi marca favorita es Adidas, pero Fíjense que ahí me dieron otros zapatos más bacanes que los que tenía anteriormente Si hubiera sabido que Adidas no tenía tanta competición, o sea, tanta variedad Hubiera elegido Nike porque también me gusta Pero se trataba de algo Como que decisivo en su momento Tenía que decidir y saber qué mierda iba a hacer Así que Bueno, salió eso y da lo mismo Ahora Adidas es la marca que me quiere auspiciar Ahora, eso puede cambiar en el paso del tiempo, así que da lo mismo No lo veo como algo importante, la verdad O sea, me va a ayudar obviamente en plata Porque obviamente me va a ayudar en plata No Me va a ayudar en plata claramente Porque es plata que te pagan Extra Y obviamente viene bien, no quiero gastar todo el tiempo plata mía Bueno, que ya gasté una vez, siendo que dije que no iba a gastar Ok, gracias Muy bien Ok Sal de la cancha hermano y vamos a jugar A ver Uh, qué buena Pensé que le iba a fallar, güey No sé por qué Ahora Bien, falló No Bueno, no importa Estamos a dos puntos de ganar Así que mientras que no nos equivoquemos Dos veces Está todo bien Ahora no sé por qué empezaron a darme zapatillas Diferentes, si se dan cuenta Antes no tenía esas zapatillas Me acuerdo que en el juego anterior Tenía unas moradas Raramente difícil Porque No es lo normal ¿Me entienden? Antiguamente Yo, bueno Tal vez no me fijé Pero Creo que no era Creo que no era lo normal Ok, me equivoqué Dos veces Ok, y lo metieron Me he equivocado dos veces y ya No digamos que soy el experto número uno Así que tampoco es que sea Lo tengo Oh, un logro desbloqueado Qué weá ¿Saben qué? Después de todo Lo que he visto Y lo que he jugado este juego No me arrepiento de verlo En serio No me arrepiento para nada Ahora él va a tirar un triple Necesito meter Necesito meter Necesito meter la pelota En serio Tienen seis puntos Y ya están cerquísimas De Poder Entrar No, tengo que ¿Saben qué? No puedo hacer eso No voy a terminar perdiendo En serio Y este tipo tira los triples Como si nada No Miren Como he dejado perder Me he dejado Siempre Cuando Cuando agarro de nuevo el mando Me cuesta muchísimo Recuperar En serio Me cuesta muchísimo Recuperar Yo creo que se la voy a dar a él Y para que él haga la jugada Si es que yo no puedo la verdad Porque Es que Es muy difícil Cuando recién agarras el mando Después de un buen rato Es muy difícil Cuando Cuando agarras el mando Después de un buen rato Sin jugar Pero una vez que ya empiezas a jugar Te empiezas O sea Yo me sé los botones Pero No sé No sé No sabía explicar Por qué me cuesta Cuando recién Después de un tiempo Agarro el El mando nuevo Ok Ok Vamos a trabajar Es algo que se practica, por lo menos en este entrenamiento No puedo haber sido mejor, no, no lo fue Puta mierda, que estupidez, weón En serio, me equivoqué Y eso me pasa por comérmelo, en serio Ahora igual ellos van más atrás que mí Por lo menos en ese caso, puntual Nada Ah, bien, eso fue bien jugado Bien jugado No sé cuántas veces son, la verdad Creo que ya son esas Me sale que la finalización Está casi lista Muy bien Mezclar esos movimientos es brutalmente difícil Pero No siempre se puede A veces sí se puede No sé cuántas veces es, la verdad La verdad que voy a tener que hacer eso Ahora igual se alejó, fíjense que se alejó Ahora que ya están terminados, salga ahí y ponle un poco Pero tampoco me fue mal Pero parece que no sé, creo que me lo hubieran contado O sea, no creo que no me lo hubieran contado Vamos DJ Vamos DJ Vas a tirar un triple, por favor no lo tires Bueno, ahí la tiro Esos jóvenes tienen un don para los triples, en serio Tal vez no siempre los achuntan Pero cuando los achuntan, los achuntan Y es una increíble En serio Y ahí va a tirar un triple, fíjense Y es triple Triple sí o sí Está bien Tienen seis puntos arriba de nosotros O sea Realmente necesitamos Ganar todos estos Espacios vacíos Al igual tiene que salir y volver a entrar Y ahí va el triple Muy bien Tienen el triple porque fueron dos encestadas De largo plazo O sea, de largo tiro ¡Guau! Vamos ganando Van, se le metió el triple Hijo de la verga Van No caes Por favor que no Uta Que verga Eso bueno Se la juegan Se la juegan En serio Porque podría Podría no entrar Yo agarrarla Y matarla ¿No? Pero Vamos 9-9 O sea Este es el Este el Aquí viene la conclusión final No importa No jugué mal Pues siento que no jugué mal No jugué mal No jugué mal D.J. Vamos ver Todos nos hacen Y empezar Esto fue fácil Por ejemplo, ahí lo falló Pero no es lo común No es lo común Generalmente no lo fallan Realmente, generalmente son muy secos con lo que hacen En serio Son muy secos con lo que hacen Necesitaba recuperar Esto realmente Realmente creo que cada día Le agarro más el gusto a este juego Y... Me agrada, me agrada Yo creo que ya Como en no sé cuánto tiempo más Pero voy a estar muy bueno Jugando con esto O sea, voy a ser muy pro, muy pro Me falta un punto Y... Se acaba su... Su ronda de ganada De ganada Un punto, un punto, por favor No estoy pidiendo mucho Bien Fíjense que solamente entrenamiento Son... 14 minutos De entrenamiento Es harto Yo sé que es harto Así que bueno Después de 14 minutos De entrenamiento Vamos a continuar Con... Obviamente queremos ver el partido Jugarlo Y ver que es lo que pasa Ahora tengo que hacer esto Si o si Así que... Da lo mismo Vamos... Vamos ahí O sea, igual les comento A comprar monedas Obviamente ayuda Porque... A ver Nadie puede subirse a 99 En un segundo Porque igual tienes que jugar Para llegar a eso O sea, ok Tienes que seguir desbloqueando habilidades Entonces el juego está hecho También para que cuando el weón Que tenga mucha plata Y compre No puede hacer absolutamente nada Si es que no avance en el juego Ok Eso tenganlo claro Eh... Pero igual Bueno Te sirve para comprar cosas Eh... Como tatuajes Y cosas de verte chulos Ha sido como bacán Eh... Pero más que eso No, la verdad No... No digamos que Tiene más Más Como... Más beneficios No, no tiene más beneficios Sirve muchísimo Porque claro Cuando llega el momento De actualizar tus habilidades Necesitas tener esa plata En la serie de NBA 2K series Let's talk about dribbling If you want your my player To play like Lillard You gotta learn how to dribbling Advanced dribbling in NBA 2K18 Is done with a pro stick For a basic crossover Flick the pro stick Toward your off hand For a between the legs cross Flick the pro stick Diagonally back And for a behind the back move Flick the pro stick Away from the hoop And you can create space By holding down the sprint trigger And if you want to get fancy You can perform a signature rhythm dribbling By flicking the pro stick Toward the hoop If you want to perform more advanced dribbles You can flick the pro stick Osea ahí te están enseñando Como más o menos Jugar y todo el tema Pero igual es más entretenido Como que aprenderlo Dentro del juego En serio Creo que vale mucho más la pena Voy a poner esto en silencio Quiero jugar tranquilo En serio Vamos a ver que onda Y ahí uno Oh No cambio mis zapatillas Creo Creo que no Creo que no Creo que no las cambie Padeciera que no Pero tal vez me equivoco No, no las cambie Entonces cada partido Tengo que cambiar mis zapatillas Ah no Ah no Si las cambie No, no No las cambie No las cambie Tengo las de 2K Entonces cada partido Tengo que seleccionar Las de mi armario Ok Vamos a acordarnos de eso No me he acordado Fíjense que tengo Tengo las de 2K Que a mi no No son las que me gustan Que perfecto Tenemos que No Sí Más allá de la confianza Hay que valorar De que no hizo nada Le quedan 4 segundos Tiene que Va a encestar Falta Está bien Dispondrá de un tiro libre Elegí cualquier epíteto positivo Se pueden aplicar muchos A este jugador Este tipo Ese buen es muy bueno Es cuando Ya han transcurrido Poco menos de 3 minutos Y medio del primer cuarto Con el bloqueo Thompson Le ofrece un bloqueo Al interior Van a dar validez A la canasta Y a mandarle a la línea Podría ser una jugada De 3 puntos Ha sido una de las claves En el ataque de su equipo Durante todo el partido Es la primera vez Que acude a la línea Esta noche Vamos a ver Los Bulls Williams en el exterior Baker Toca el balón No 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 Nada que hacer Muy bien Muy bien Rose Rose Tiene el balón Busca su primera canasta Del partido Con el bloqueo Thompson Y sale del bloqueo Para clavar La suspensión Un tiro demasiado abierto No fallará mucho de eso Los defensores deben presionarle Cuando salga del bloqueo Es así de si No Pero ¿Cómo me quitan Una pelota así? 8 segundos De diferencia Entre el reloj De posesión Y el del partido Progresa Corva Wells Se encarga De su defensa Posición exterior Para Rose Esta entra Es su segunda canasta Del encuentro Suma Dos de tres No suele hacer jugadas Como esta Un movimiento Que le ha llevado Hasta la canasta Baker Se apoya Con suavidad En el tablero Donde vio el hueco Puso el balón Va a tener que tirar Esperemos que no me saquen Bien Vamos bien Hemos recuperado A Barton No Ni siquiera me dieron nada Pero por qué En serio Abandono asignación Qué verga Lo abandono Para poder Lo abandono Especialmente Para poder avanzar O sea Pero tampoco es que me den Como puntaje Para anotar En serio Si quiero recuperar Tengo que jugar Más con el equipo Pero tampoco Quiero perder Quiero ganar el partido Y ese tipo Se la falla Toda Lo único que ha hecho Es fallar En serio Yo creo que Acabo Por favor Dexter Robot J Crowder Y se acabó La primera mitad No vamos malo Está siendo un partido Reñido En el que nadie Ha cedido terreno Ok Vamos perdiendo Más D voy Voy más D No estoy de tan mal Muy bien Empezará a jugar Cleveland Ganan por seis Corva En el exterior Crowder Se juega Un triple El rebote Le cae a Baker Salen al ataque Los Bulls DJ Se anda Con contemplaciones Y aquí tenemos A Cleveland Posición exterior Para Crowder Otra vez Rose Le llega el balón A Crowder No anota El triple Al exterior A la derecha Es bueno El tiro de Williams La defensa Ha tardado demasiado En reaccionar Y aquí tenemos A Cleveland Voy 49 Vamos 49 Vamos súper bien Ahora el tema es Jefferson Con el balón Es objeto De una defensa Intensa Son sus primeros Tiros libres Del partido Mal, mal, mal Mal, mal Han mejorado mucho Con los tiros libres En la segunda parte Todavía no han fallado Ninguno Estos tiros libres Complican mucho La tarea Su rival Que sigue intentando remontar Crowder Canasta No importa Vamos bien No vamos tan Tan lejos De Tienen un tema De posición Muy, muy, muy Lenta Así que 4, 3, 2 Se van a quedar Atrás Con 6 segundos 0 Ahora un cuarto Falta Ya, bien Bien Me lo metieron Desde el principio Así que Me lo metieron Me metieron Desde el principio Al partido Así que muy bueno Puedo ganar Créanme Es simple y llanamente Ataque rápido Rose roba No puedo creerlo No 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 Convierte el segundo Desde la línea No ha podido anotarlos todos Y todavía están A dos posiciones De distancia Vamos que se puede Yo creo que se puede Bien Falló ¿Qué pasó? 65, 74 9 segundos No puedo creerlo Ya perdimos Me sacaron del partido En serio Es una mierda Creo que Creo que estuvo mal Sacarme el equipo Yo creo que jugué bien En serio No creo que haya jugado mal Así que nada Yo creo que eso va a ser Por el día de hoy Porque ya no pasó nada más Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten abajo Y compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Aprieten la campana arriba Bye